El negro, el negro, perra subazorca La verdad es un honor para el estado de Paxaca tener a cada uno de ustedes en este cuarto de promedio que no lo que somos los 08 de septiembre. La verdad, el esfuerzo que hacen ustedes cada uno de los que estamos por visitarnos y participar en este torneo. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!